B-01, después de todo un año varados aquí, el primer vuelo de prueba de hipervelocidad está listo. ¿Con quién estás hablando? Nadie. ¿Otra vez estás narrando? ¡Claro que no! Like Gear es la historia de la película que inspiró al juguete que conocimos en Toy Story y constituye el primer largo animado de Pixar tras la pandemia. La idea de hacer un film de Buzz stand-alone me vino en el mar de 2019. Pero la historia de qué era el mundo de Buzz, qué era el mundo de los Rangers, es algo que he me fascinado desde que he trabajado en Toy Story 2 y desde que he visto Toy Story. Una de sus grandes apuestas fue la de cambiar la voz del personaje que originalmente estaba interpretado por Tim Allen y que en esta nueva entrega está a cargo de Chris Evans, a quien conocemos como Capitán América en las películas de Marvel. We were going for a different tone of a character. We were going for a character that had a little, well, moving him from the side character to the protagonist. We needed more, a broader character, more depth of emotion, more, you know, everything you would expect from a protagonist leading character. And so Chris was just an obvious choice for us because we needed somebody who could do humor and could have, like, that pathos, could be heroic without seeming arrogant or stupid. And, you know, Chris is just great at all of that. He was really amazing. He brought it all. Are we going to have a Woody solo movie? I have to ask. I think for me, Woody is very much explored with Woody's Roundup and the Toy Story movies are about Woody. And so this was, we were excited about sci-fi and buzz, so that's why we focused on that. La Gear ya puede verse en todas las salas de cine del país. Inmediato. Al infinito. Y más allá. Listo para el hiper lanzamiento. Peepop, peepop, peepop. Maravillos.